hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer este pronóstico es para la mujer leo soltera pronóstico de amor para la mujer leo soltera o sea la mujer leo que no tiene ni amante ni novio que está sola en agosto de 2017 pronóstico para la mujer leo soltera en agosto de 2017 muy bien cuál es el pronóstico pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017 ahí va entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017 muy bien un traquito mate ah chalei a ver si está bastante derecho bueno, mujer leo soltera, en agosto vas a estar un tanto confundida, dice la carta de las nubes haciéndote problema con una idea fija trabas más a nivel mental nos habla de preocupaciones la carta de las nubes ¿por qué? vas a conocer un hombre acá aparece la carta del hombre vas a conocer un hombre con el cual vas a tener una hermosa intimidad y me refiero también a intimidad sexual realmente la vas a pasar muy pero muy bien en determinado aspecto este hombre es como que va a darte mucha felicidad va a revivir tus ganas es como un despertar un despertar para vos y una gran sorpresa en tu vida va a ser algo muy lindo pero es como que vos vas a tener la carta de la torre cierta actitud en resguardar ahí está bien dicho resguardar tu seguridad tu solidez especialmente emocional ¿por qué? porque vas a descubrir que este hombre en secreto es como que tiene otra relación fíjate acá al lado de la carta del hombre está la carta de la serpiente con este hombre la pasas muy bien pero es como que descubrís sale el secreto a la luz que este es un hombre un tanto engañoso un tanto manipulador y que posiblemente tenga otra relación con otra mujer y eso te va a tener bastante mal te va a dar este tema te va a dar bastantes vueltas en la cabeza bien vamos a ver qué más te tienen para decir las cartas entonces pronóstico ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017? ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017? muy bien ahí va bien ahí está entonces ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017? aplicarán algunas mujeres leo y en otras no obviamente arriba de la carta de los lirios y es como que vas a fíjate el 7D el 7D basto nos habla de debate vigoroso de lucha de negociación inclusive es como que vos querés hacer las cosas bien y porque nos habla de juego limpio también y es como que discutís con este hombre en torno a esta situación ahora que te nombré anteriormente de que tenga otra relación de que de que tenga otra relación arriba la carta de la torre vos realmente estás muy contenta con este hombre dice la carta del sol pero bueno es como que querés hacer las cosas por derecha dice la carta de la torre querés hacer las cosas bien este hombre te da mucha alegría mucho goce te entusiasma esto abre la carta del sol arriba de la carta pero bueno fíjate arriba de la carta del trébol está la carta de la fuerza invertida que nos habla de descontrol de impulsos negativos es como que toda esta felicidad que te da este hombre por un lado por otro lado la opaca con esta actitud que tiene de de engañoso de mentiroso de manipulador y en el cual te da muchos pero muchos celos caramba el colgado invertido que nos dice la carta del colgado invertido arriba de la carta del diario nos habla de amor no correspondido dos cosas por un lado este hombre esta carta te está diciendo que este hombre en realidad no te quiere que es más el impulso sexual que otra cosa y por otro lado este hombre te está diciendo que está con la otra mujer no perdón que con la otra mujer como que con la otra mujer no vive las experiencias sexuales que tiene con vos como que a ver dicho en criollo como que vos lo calentas sexualmente y que la otra mujer como que no pasa nada te está diciendo eso arriba de la carta del hombre bueno arriba de la carta del hombre sale la emperatriz invertida que nos hable que nos habla de una actitud de pereza y de inacción es como que este hombre te dice y mira por el momento como que te da la impresión que este hombre no busca cambiar las cosas mientras las cosas sigan siendo como están o sea que por un lado te tenga vos y por el otro lado tenga a esta otra mujer este hombre no como no quiere definir se mantiene y eso se mantiene ahí en stand by como quien dice en pausa y eso provoca cierta esterilidad en la relación y también en la actitud de este hombre por eso vienen tanto las las discusiones en agosto bien arriba de la carta de la serpiente tenemos la carta de la estrella y este hombre es el típico don Juan es muy hábil mintiendo manipulando en especial al sector femenino es un hombre que irradia como es un optimismo muy contagioso fíjate con la carta de la serpiente que nos habla de magnetismo es como que por arte de magia encantan las mujeres y es un don Juan es un hombre que así como habemos hombres que por ahí no tenemos ese éxito con las mujeres este es la antípoda este es el tipo el típico hombre que cosecha minas cosecha mujeres por su forma de ser bien arriba de la carta de la nube tenemos arriba de la carta de la nube tenemos el cuatro de espadas que te está diciendo primero que lo vas a tener si es que te interesa este hombre que lo vas a tener que tomar con paciencia al tema y vas a tener que investigar realmente cómo viene la mano con este hombre si te conviene si no inclusive la carta del cuatro de espadas puede estar diciendo que lo más inteligente sea estar sola y no estar con este hombre pero bueno cada cual tendrá su criterio y a raíz de esta investigación que vos de seguro vas a hacer vas a tener tu criterio propio y vas a decidir si seguís con esta relación o no y si seguís bueno ya sabes más o menos cómo cómo a qué atenerte ya sabes más o menos eso bien vamos a continuar otro aguito amate entonces mujer leo soltera cuál es el pronóstico de amor me hincha las bolas el mate acache mujer leo soltera cuál es el pronóstico de amor en agosto de 2017 cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017 17 muy bien ahí va ahí va bien casi se me cae ahí está entonces entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en agosto de 2017 ahí está bien arriba de la carta de los lirios y de el 7 de bastos y si fijate el 3 de espada perdón el 3 de oros invertido que nos habla de mediocridad de una persona inmadura y de una persona que te está cagando no es solamente que te está cagando en el sentido de que te está siendo infiel no es como que te subestima subestima tu inteligencia nos habla de trampa como que te quiere te quiere engañar no solamente engañar con otra mujer no aparentemente ya lo está haciendo a eso es como que te quiere te quiere enroscar la víbora como diciéndote porque porque este hombre es como que quiere mantener a su amante o a sus amantes y es como que te endulza el oído viste arriba de la carta de la torre y del sol tenemos bueno este es un hombre maduro mayor de 35 años si es este hombre puede ser rubio castaño claro de cáncer escorpio o piscis de eso nos habla el rey de copas arriba de la carta del trébol y de la fuerza bueno el 9 de el 9 de oros que nos habla de aventura es una aventura realmente es es como que las cartas te están diciendo tomalo como una aventura si tomalo como una aventura pero que tengas que tengas prudencia también te dice el 9 de oros arriba de la carta del diario y si va a llegar el momento en que estos secretos que este hombre tiene salgan a la luz y te des cuenta el colgado que realmente no te quiere y el 4 de capa de copas nos habla de que va a llegar el momento en que vas a necesitar replantear las cosas replantear esta situación este vínculo arriba de la carta del hombre y de la carta de la emperatriz invertida tenemos 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 el caballo de oros bien acá acá apareció otro hombre pero a ver vamos a dejar un cachito si guarda este puede ser otro hombre en agosto guarda mujer leo que nos están diciendo que acá puede aparecer otro hombre en agosto en tu vida pero es como que fijate está arriba de la carta de la emperatriz invertida también rubio pero este es menor de 35 años de tauro virgo capricornio pero la emperatriz invertida nos habla de frigidez es como que este hombre no te calienta en lo más mínimo como sexualmente este hombre no te calienta para nada arriba de la carta de la serpiente y de la estrella bueno el 5 de oros disgusto problemas con este hombre con este amante pareciera en agosto dos hombres este del cual te sentís muy bien estás muy contenta fijate está arriba la carta del sol el mayor de 35 años y este otro menor de 35 años ambos rubio o castaño claro nada más que uno es de cáncer escorpio piscis y este otro puede ser de tauro virgo capricornio pero este el de tauro virgo capricornio es como que no te mueve un pelo no te calienta pero en lo más mínimo si y arriba de bien fíjate que las cartas incluso fíjate acá el 9 de copas es el intermediario el intermediario y nos habla de dificultad superada y es como me viene como que vos en cierta manera mujer leo vas a utilizar a este hombre que no te gusta que no te calienta para como para darle celos a este otro o como o es para darle celos o es que te das cuenta de que este otro hombre realmente no te conviene el engañador y es acá en Argentina hay un dicho un clavo saca a otro clavo y es como que te a propósito vos empezás a verte con este otro que no te gusta para olvidarte de este otro que si te gusta pero te das cuenta que no te conviene bien ahora me hace un mate ahí va para un cachito ahí está bien entonces eh si bien entonces mujer leo mujer leo soltera pronóstico de amor agosto 2017 la carta de los lirios mucha sexualidad mucha intimidad pero es como que vas a pensar en resguardar tu intimidad la carta de el trébol hay un hombre que te hace muy feliz pero es un hombre bueno que tiene sus secretos que tiene sus andanzas la carta del diario del diario muy manipulador la carta de la serpiente seguramente es más que factible que tenga otras mujeres y estos es como que a medida que lo vas conociendo van saliendo así más secreto a la luz de este hombre te siguen cantando y por esta razón la carta de la nube es como que bueno te haces muchos problemas con este hombre arriba de la carta de los lirios discutís debatís es como que tratás de llegar a algún tipo de negociación como para que este hombre entre comillas se corrija pero no hay caso este hombre es un tiro al aire 3 de oros invertido nos habla de un hombre inmaduro como que te quiere engañar pero no es que te quiera engañar repito que te sea infiel porque eso vos ya lo sabés que es infiel te quiere engañar a vos como tomándote no es tomándote por tonta es como que lo que pasa es que tiene mucha habilidad este hombre fíjate la serpiente y la estrella es un tiene un completo éxito en manipular a las mujeres sexualmente porque es un tipo que es pintón es un tipo pintón y es un tipo su forma de ser es un ganador es muy carismático muy magnético hacia el sexo opuesto y bueno te quiere endulzar el oído la carta de la torre nos habla de que bueno vos lo que vas a velar es por tu seguridad por tu seguridad emocional a pesar de que sos tremendamente feliz con este hombre te encanta este hombre te encanta y acá vemos al hombre un hombre maduro mayor de 35 años pelo rubio castaños claro de cáncer escorpio pisis es un golpe de suerte en el sentido de que por momentos vas a ser muy pero muy feliz con este hombre pero es un hombre la carta de la fuerza invertida es un hombre entregado al descontrole a los impulsos negativos el 9 de oros nos habla de aventura nos habla de aventura es una aventura y lo vas a tener que tomar como tal con falta de prudencia la carta del diario era esto de que los trapitos sucios pronto a medida que lo vas conociendo van saliendo a la luz y te vas dando cuenta el colgado invertido que este hombre no te quiere es solamente una aventura y de eso nos habla el 4 de copa de falta de solidez y va a llegar el momento en que vas a tener que replantear las cosas dice el 4 de copa a todo esto aparece otro hombre acá el caballo el caballo de oros también rubio pero en este caso de tauro virgo o capricornio pero es un hombre que no te mueve un pelo no te calienta en lo más mínimo con este otro con el con el guachito levantador te va a traer más de un disgusto problemas te dice acá el 5 de oros a ver y yo no descartaría incluso que te traiga algún que otro problema económico o gastas en este hombre o te hace perder algún dinero porque el loco es muy sabe muy bien lo que hace la carta de la serpiente y arriba la de la estrella nos dice que tiene éxito manipulando el loco es muy manipulador y sabe lo que hace sabe como envolver a las mujeres y tiene las herramientas para hacerlo tanto las herramientas naturales su aspecto físico su forma de ser cómo se maneja todo bien entonces acá el 4 de espadas te está diciendo bueno que lo tomes con paciencia que vayas investigando a este hombre que seas inteligente incluso acá la carta del 9 de de copas nos habla del intermediario y era esto que yo te decía hoy que a este otro hombre podés llegar a utilizarlo como para darle celos o para tratar de corregirlo de alguna manera pero te diría que es casi inútil el esfuerzo o bien algo que es más factible para olvidar a este otro es como que te vas a enganchar o vas a empezar a salir con este otro en esto que te decía un clavo saca otro clavo porque es como que llegas a la conclusión de que pese a que este hombre te encanta no te conviene por sus actitudes y por su forma de ser bien esto sería todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba jane gmail punto com o por facebook debajo de el video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no 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 no